Hay que tener muchos cuidados en la elaboración. En realidad, este establecimiento que nosotros armamos es un establecimiento de libre de gluten y se disminuye mucho la contaminación cruzada, que es el cuidado que hay que tener para la elaboración. La contaminación cruzada, porque vos podés elaborar todo con materia prima que sea apta para seríacos, pero si lo apoyás en un plato que tiene una miguita de gluten o manipulaste y cocinaste algo con gluten y con las mismas manos sin lavarte, se contamina. Entonces, el celíaco es a rajatabla que tiene que hacer la dieta, o sea, le afecta y mucho la contaminación cruzada. Nos pecan por exagerados, pero no es así, le hace realmente mal y retroceden en su recuperación. ¿Y han avanzado en cuanto a leyes? Porque sabemos que los comercios tienen que tener productos libres de TAC, bueno, además tienen que estar señalizados. ¿Han avanzado con esto? Sí, y en Pergamino se ha avanzado mucho, gracias a Dios, con el grupo celíacos que se ha formado. Yo este año estoy un poquito alejada porque me ha superado el tema de la panadería, pero sí se ha logrado con el grupo de padres y celíacos a nivel hospital, que se ha traído el programa Celia Red, que es para la detección temprana, y todo a nivel ciudad se ha hecho mucho en pos de la mejor calidad de vida del celíaco. También los lugares en gastronomía, ¿no? Los restaurantes que están incluyendo los menúes. Sí, sí, ahí se necesitaría el acompañamiento desde la municipalidad. Nosotros ofrecemos ese servicio a los restaurantes, bares, y tratamos de darle el producto que se le ofrece al celíaco, con los mejores cuidados, por decirte, una pizza con la bandejita de aluminio, cosa que solo tengan que calentar y tengan la menor manipulación posible para que les llegue bien al celíaco. Bueno, nosotros recién desgustábamos algunas galletitas y cosas riquísimas que hay aquí. No necesariamente porque se trabaje con otro tipo de harinas, no son comidas ricas, ¿no? Que eso también, el sabor es fundamental. Sí, se ha logrado muy buen producto. Si yo en un cumpleaños te pongo las cosas libres de gluten, mezcladas con las que contienen gluten, no te das cuenta. Muy ricas, gracias a Dios por suerte, se han logrado buenos productos. Bueno, y los costos, porque también ese es otro de los temas fundamentales. Estamos hablando de algo que no se elige, sino que directamente hay que tratarlo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con el costo en las elaboraciones de productos para celíaco? Sí, ese es un gran tema. Yo estoy como mamá de una niña celíaca y a su vez del otro lado como productora. Y es un gran tema. No es que uno quiera poner altos los productos, sino que para elaborar las cosas libres de gluten tenés que usar todas materias primas que estén certificadas como libres de gluten. Y hasta la fecha todas son primeras marcas. No tenés la posibilidad o la alternativa de elegir una materia prima que esté en promoción, como para incorporarla y que eso te permita bajar el costo del producto. Y además las harinas, a diferencia de las harinas de trigo, no están subsidiadas por el Estado. Entonces eso encarece mucho más el producto. Yo formo parte de la Cámara de Capaliglú, que es la Cámara de Productores Libres de Gluten del país. Y lo que se está intentando lograr es eso, de que se pueda abaratar el costo de la materia prima. Porque, por ejemplo, el celíaco sí recibe desde el Estado un subsidio para paliar la diferencia de los costos. Las obras sociales, como el celíaco, no necesita medicación para paliar el costo de la diferencia del costo de... O sea, la alimentación para el celíaco es la medicina. Entonces las obras sociales le deben dar mensualmente que en este momento, hace dos años, que está a 275 pesos, no es nada. Sería mucho mejor que el Estado abaratara el costo de las materias primas y que tengan la misma posibilidad de los celíacos de consumir toda la variedad como consume cualquier otra persona.